hola chicos bienvenidos a mi canal de youtube en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa chuleta bayuna marinada con panela es una delicia si te gusta lo que ves entonces quédate vamos a arrancar poniendo una olla a calentar la que pegamos un buen chorro de aceite media cebolla picada agregamos tres dientes de ajo pelados unas ramitas de tomillo dos hojas de laurel un toque de comino paprika sal pimienta un buen chorro de salsa negra 500 mililitros de agua y 100 gramos de panela en otros países también se le conoce como piloncillo o papelón deja que hierva por unos 20 minutos hasta que reduzca la mitad y tenga una textura un poco espesa luego la vas a colar y la vas a dejar enfriar completamente si quieres que sea más rápido la puede meter en la nevera un rato o al congelador porque la idea es que no esté caliente a la hora de ponerse la a la carne para esta chuleta vamos a utilizar pierna de cerdo es mucho mejor que usar lomo porque este corte el más jugoso y tiene mucho más sabor le ponemos toda la marina la distribuimos muy bien luego vamos a tapar y lo ideal sería dejarla marinando toda la noche pero si no tienes tiempo debes dejarla mínimo una hora para que agarre pasado ese tiempo ya está llenita de sabor y con un aroma increíble para apanar esta chuleta vamos a necesitar harina de trigo panco o miga de pan en un bol vamos a cascar 4 huevos le agregamos un chorrito de crema de leche sal pimienta y vamos a batir con mucha fuerza para que te quede un apanado perfecto primero la vas a pasar por la harina de trigo la cubre muy bien le quitas el exceso luego la vas a sumergir en el huevo previamente sazonado y finalmente la cubre muy bien por el banco o la miga de pan y nomás mira qué belleza cuando estén listas las pones en una bandeja y las llevas al congelador por 30 a 40 minutos para que se les pegue bien el apanado y después de eso ya nada más te toca llevarlas a freír abundante aceite caliente cuando estén por un lado le dan la vuelta y cuando ya esté bien doradita por ambos lados la retiran la escurren muy bien y la pones en papel absorbente y ya cuando pase todo eso en ese preciso momento estamos ready y yo esto lo acompañe con un delicioso arroz de fideo una buena porción de la chuleta unos chips de plátano una ensaladita unas goticas de limón y a disfrutar qué delicia y ahora es turno para ti escríbeme en los comentarios con que acompañarías esta deliciosa chuleta marinada con panela y especias si te gustó el vídeo regálame un like suscríbete al canal activa la campanita y quédate pendiente para una nueva receta chao